Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. ¿Qué vamos a ver hoy? Navajas cabriteras a Tutiblen. Es una tipología que me gusta mucho, ya lo he dicho en alguna ocasión, y os quería enseñar todas las que tengo. Hablamos un poquito de cada una de ellas, de pasada, no vamos a dar una revisión de cada una enorme. Y bueno, pues hacemos una pequeña reflexión, o hago yo una pequeña reflexión, sobre este tipo de navajas. Entonces, sin más, pues os voy a ir enseñando un poquito las que yo tengo y la historia de cada una de ellas. Esta, pues esta fue la segunda navaja que yo compré en mi vida, y es una cabritera. Sabemos que la cabritera se caracteriza por este tipo de hoja, de punta caída, drop point, y luego quizá también la forma del mango sea peculiar de estas navajas. Ahora veremos una que no lo tiene, y quizá habría que sacarla de este vídeo o de esta clasificación. Bueno, esta, no sé si lo veréis ahí, lo pone Fernández Albacete. Bueno, pues un artesano de Albacete, y esta la compré yo en la feria que se hace todos los años en Toledo, que se llama Farcama, Feria Artesanía de Castilla-La Mancha, o algo así. Pues esta en su día la compré yo ahí. Tiene muchos años, ya os digo, fue la segunda navaja que yo compré. La primera fue el típico tranchete de hoja curva. Y bueno, pues una navaja muy chula, una cabritera. Esta es de unos ajustes, de unos, podemos decir, un estilo muy rústico, muy cuadradote, si veis, el mango. El centrado de la hoja, bueno, esa la ponemos por ahí. ¿Qué más os puedo enseñar? Pues ahora os voy a enseñar dos que son del mismo artesano. Y son de Santa Cruz de Mudela, creo, y son de Francisco Valencia. Aquí lo pone. Se ve ahí, FV, creo que en esta más grande se ve un poquito mejor el símbolo, FV. Estas dos son en acero al carbono, es la misma navaja, pero en tamaños distintos. Navajas sencillas, madera sencilla, no es ciervo, no es olivo, no es encina, sino es, pues, no sé qué madera era, creo que bubinga o algo así, no lo tengo claro. Y, bueno, hacer al carbono, su virola y su morfología típica. Estas están muy bien, son finitas, las hojas son finitas y son tremendamente cortadoras. ¿Ajustes, acabados? Pues bueno. Los típicos o los esperables de este tipo de navajas, las hay mejores y peores. Veis, esta está, la hoja no está muy centrada, quizá ahí la punta toca en el interior. Bueno, pues otras dos cabriteras que me gustan bastante, la verdad. Por ser en acero al carbono. Si seguimos, por seguir de alguna forma, con el acero al carbono, pues tengo esta. A esta la tengo un cariño especial y la uso muy poco o casi nada. Esta era de mi abuelo, no tiene ningún marcaje. Si alguien la reconoce y sabe de dónde, la procedencia, el artesano o tal, pues que me lo diga. Quizá la pista esté en estos remaches tan grandes. O la hoja, la hoja es más puntiaguda que el resto. Esta tiene una punta tremenda. Y esta, como os digo, pues estaban casi de mis abuelos. Era de mí, pues supongo que de mi abuelo. Y bueno, pues yo un día abriendo un cajón la vi y me la quedé. Ya mi abuelo estaba muy mayor, sabía que mi abuelo no la iba a usar. La limpié, la afilé y me la quedé. Y bueno, pues lo mismo, una navaja sencilla, muy finita, acero al carbono también y tremendamente cortadora. Los ajustes, mirad. Pues esta está muy bien centrada. Y lo mismo, pues rústica, clásica. Son navajas pues todas rústicas tradicionales. Y está incluso la madera. Ahí ha cogido el tono. No sé si en su momento se oxidaría el tornillo y ha manchado lo que es la madera. Otra navajita, que le tengo un cariño especial por ser de mi abuelo, del que tanto aprendí y con el que tanto disfruté. Y que ya se fue, obviamente. Seguimos. Otra cabritera más. Esta es Walter. La roda albacete. Esta me gusta poco. La compré y la uso, la verdad es que bastante poco porque es muy pesada. Entiendo que todo el cuerpo este es de latón y pues eso le pasa como a las Buc, la clásica, la 110, la 112. Al ser latón pues esto pesa. No está mal. La uso de vez en cuando, pero la uso pues poco. Uso más otras de este tipo. Y tiene la particularidad de que, bueno, pues en algunos sitios te hacen este grabado. Esta la compré en una tienda de la cual os he hablado en alguna ocasión que alguna vez he comprado alguna navajita y las tienen a buen precio, la verdad. Es la típica tienda esta que hacen copias de llaves, afilan y venden así un poco de todo. Es una tienda pequeñita dentro de un centro comercial de talavera. Cuchillería, no sé cómo se llama. Cuchillería Gonzalo, no lo sé. Y pues esta en su día la compré. El centrado es inexistente. Está descentrada completamente, pero la verdad es que la afilé con el Lasky y salió un microvisel muy pequeñito, un micro microvisel y tiene un corte muy muy bueno. Y esta pues está hecha en Albacete. Walter, la roda, será una cuchillería de las que hay por allí. Y luego pues JJ Martínez, Santa Cruz de Mudela. Sabéis que soy un apasionado de esta casa cuchillera, de estos artesanos. Tengo un montón de piezas. Y cabriteras pues tengo estas dos. He tenido más. Tuve una de este tamaño en acero al carbono y esa se fue cuando hice un sorteo. Cuando llegué a los mil suscriptores, creo que fue, o a los dos mil, que hice un sorteo. Y entre las cosas que puse, pues puse esta navajita cabritera, pero en acero al carbono. Que esas en acero al carbono es muy parecida a esta. Te trae la virola en vez de latón en acero inoxidable y la madera es un poquito más clara que esta. Estéticamente las de acero al carbono es muy muy similar a esta. Y, bueno, dos cabriteras de JJ Martínez. Creo que hay cuatro tamaños. No sé si hay tres o hay cuatro. También tuve en inoxidable y idéntica esta, el modelo más pequeño. Y la regalé. Espero que esa persona a la que se la regalé, pues la esté dando buen uso y disfrutando de ella. Mi favorita es esta. El tamaño de 8 centímetros de hoja, si no me equivoco, de JJ Martínez. Esta es la que más me gusta. Luego compré en su día también la grande y la uso menos. También la uso, pero menos. Ajustes de JJ Martínez, pues ahí viene su pecado capital. Te puedes encontrar navajas que están relativamente bien ajustadas como esta o como esta. Pero, bueno, están bastante bien, la verdad. Y a mí me gustan bastante. Y luego, pues tengo dos portuguesas. Esta sí es una cabritera. No podríamos negarlo, la forma, yo diría, la forma yo la englobaría ahí. Y como veis aquí, pues es Ivo Inox Portugal. Esta más de lo mismo. La compré en una tienda de cerca de aquí y, pues mirad, te ponen todo ese letrero que a mí, para mí sobra. Pero bueno, ahí está. Igual. Esta, pues los ajustes, mirad. Y mirad esta. Por lo menos han redondado ahí un poquillo la madera. Y han intentado, pues, enrasarlo con la virola. Y en esta, pues no. En una cacha sí, en la otra no. Bueno. Es un poco típico de este tipo de navajas. Y esta otra, no sé si era también... Esta es portuguesa. Ciol. Pues no, no. Pensaba yo que era la misma que esta, pero no. Se ve que es otra. Y esta es la que os decía, que bueno, yo la he englobado en cabritera. La hoja más cabritera no puede ser. Pero quizá el mango, este no tiene esta especie de cola de pez o este saliente, que sí tienen el resto. Cada una de sus formas, pero esta no lo tiene. Pero bueno, os la traigo aquí. Si no os encuadra, pues, mentalmente la quitáis. Esta portuguesa está muy bien también. Un tamaño contenido. Y mirad los ajustes, pues no están nada mal. Y por último, yo creo que son cabriteras. Estas 108 girodías. Son de las actuales, es decir, fabricadas en China, no en Francia. Ya hice vídeo. Creo que tuve que hacer dos vídeos de estas. Y bueno, pues estas son, de todas las que estáis viendo, las que menos me gustan. El muelle es extremadamente duro en esta pequeña, porque igual de estas girodías no sé si hay tres tamaños o incluso cuatro. No sé si hay dos más grandes todavía. No lo tengo claro. Pero tres tamaños sí. Sé que hay una más grande que esta. Esta era la de 8 centímetros de hoja. No sé si hay otra de 9 y otra de 11, creo. Entonces, bueno, la grande y las más grandes entiendo que también. El muelle este va muy duro. Y para abrir y para cerrar puede llegar a ser peligroso. La grande te deja más maniobrar mejor. Pero la pequeña, esta como se te vaya un poquito, tienes que agarrarla bien y como se te resbale, el tajo está asegurado. Y no va a ser poco porque el muelle, claro, el muelle tan duro, al cerrarle, ojo. Y luego no he conseguido sacarlas un buen corte. A la grande sí, la grande sí que he conseguido que corte bastante bien, pero la pequeña no. Y centrados, bueno, mejorables. Son cuadradotas, les pasa lo que... ¿dónde estamos? Aquí. Le pasa lo que a estas. La que es la madera con la virola está perfectamente enrasada, en eso no hay problema. No hay ningún vértice, pero son cuadradotas, mirad las formas. Cuando, sin embargo, pues esta está más redondeada. ¿Veis? Esta madera, pues... Incluso la virola. Esto es más ángulo recto, más cuadradot de todo. Y eso es algo que las diferencia. Y como os digo, esta me costó horrores afilarlas. La metí en laski, con el laski nada, las tuve que afilar a mano. Con piedra y tal, con... Y esta sí he conseguido que tenga un corte decente. Yo creo que el fallo está en eso. Que el apex, es decir, la parte justo antes del bisel, aquí hay mucho acero. Entonces no cogen un corte tan fino como es esta, por ejemplo. Que está bien afilada, pues es un bisturí. Y esta, pues, más de lo mismo, mirad. Incluso tiarañazo, pues, de haberla afilado a mano. Que, como digo muchas veces, pues yo no soy muy hábil afilando a mano. Por eso el laski a mí me va de lujo. El laski consigue hacer algo. Porque hay veces que, como por ejemplo esta pieza, pues no. Y le di dos veces. La hice. Hice todo el proceso afilado, cambiando de piedras. Y no termino de cortar bien. Y digo, pues lo voy a volver a hacer. Otra vez con la piedra gruesa, más fina, más fina, más fina. Hasta la finita. Y ni por esa, si toco, pues, meterle a mano para comer más material. Y aún así, bueno, corta, corta bien. Pero no todo lo que a mí me gustaría que cortara una navaja de este tipo. Y bueno, pues, estas son un poco todas. Mi favorita, como os digo, es esta. De JJ Martínez. Esta navaja tiene muchísimo, muchísimo uso. La he usado un montón. La habréis visto en más de un vídeo. Saldrá o habrá salido en los shorts estos que os estoy haciendo navaja. Que llevo unos días usando para comer. Pues esta sale a menudo para comer. El resto también, pero menos. Y bueno, pues son navajas clásicas, tradicionales. Ojo, yo que sé. Ya, para que sea más clásico, más tradicional que esto, tienes que cogerte una con forma albaceteña. Para que pensemos en una navaja tradicional. Y la primera que se nos viene a la cabeza será una albaceteña. Y esta, pues, si no son las segundas, poco faltará. Y navajas que a mí me gustan mucho, como veis. Pues tengo un cerro 4, 7, 10, 11. Y he tenido más. He tenido más, pero las he regalado. Y si os fijáis, tengo todas sencillas. Porque luego estas las hay también muy elaboradas. Es decir, con hasta de ciervo, con adornos, tal. Bueno, yo les veo navaja un poco de batalla, de trabajo, de campo. Esta se vino muchísimo tiempo conmigo al campo. Y la usaba un montón para comer y para todo. Sí tuve una de la casa Celaya. Que era con la virula de latón y las cachas de ciervo. Pero partió el muelle y hice un cuchillo. En alguna ocasión le he enseñado. Entonces la desarmé y saqué la hoja. Y le puse un mango de, un palo de, un trozo de rama de olivo. Y la tengo ahí en el escritorio para hacer cortes ahí en el escritorio. Está metida en el, donde los bolis, ahí. Y esa es la que tuve, que era, era bastante bonita. Con sus cachas de ciervo. Era muy bonita. Y, pues nada, navajas muy tradicionales. Yo, muy tradicionales, perdón. Creo que muy usables. Y, bueno, pues para comer y pequeñas tareas van muy bien. Incluso como bolsillera. Te echas una de estas al bolsillo. Ya lleva su muelle. No es como una de fricción. Y dan un buen servicio, un buen resultado. Esto es lo que llevaban, pues, quizá nuestros abuelos. Los pastores, los ganaderos. La gente del campo para trabajar. Y creo que, en esas tareas, este tipo de navajas se desenvuelven, pues, como pez en el agua, vamos. No sé qué os parece a vosotros esta tipología de navajas. A mí, la verdad es que me gusta mucho. Esta, las tipo payares y las pastora, la hoja tipo pastora, que ya lleva palanquilla y tal. Como navajas tradicionales, son mis favoritas. Y son de las que más tengo. Pastoras solo tengo tres. Pero las hoja tipo payares tengo otro montón. Y cabriteras, pues, ya lo estáis viendo. Y nada más. Este era el vídeo que os quería hacer. Sé que os gusta cuando saco un vídeo que enseño muchas navajas. Pues, aquí tenéis unas pocas. Todas muy similares. Misma tipología. Y que a mí me gustan mucho. Y de vez en cuando las uso. Sí es verdad que últimamente uso mucho las navajas tipo EDC. Pero también voy dándole uso a estas otras. Pues, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os haya resultado interesante. Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme. Sincero. Y hasta la próxima.